Hola, 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 aquí estamos nuevamente para Juntos Reflexionar y hoy, hoy hablaremos de cosas negativas de la nieve en Madrid. Así que, vengan, vamos al pollo del arroz con pollo. Mi nombre es José Luis y este es mi canal Papurritos JL y aunque hoy estamos con la nieve, con la nieve, pues los invito a que se suscriban a mi canal y que como siempre le den a la campanita y esa les va a dar la posibilidad de que les avise la notificación cada vez que haya un vídeo en mi canal. Entrando en materia, tengo que decirles que como ven, la semana pasada hice un vídeo sobre la nieve en Madrid, pero hoy quiero dedicar algunas imágenes que van a hablar por sí solas de lo negativo de la nieve en Madrid. Por ejemplo, si podemos empezar a enumerar, la primera es la caída de árboles. Es increíble, por el mismo propio peso de la nieve, la cantidad de árboles que han caído en Madrid y todavía, todavía siguen en las calles y por supuesto esto entorpece al transporte, entorpece, entorpece a las personas para caminar, para andar, pero por encima de todas las cosas, lugares que todavía no se han podido restablecer sus servicios y demás por la caída de los árboles. Como por ejemplo, pero esto se repite muchísimo, en muchísimos lugares. caída de árboles. Otra de las cosas negativas es que, por supuesto, nos disfrutamos, nos divertimos con la nieve, pero al pasar los días, la nieve se ha convertido en esto. No se puede ni andar, porque es una pista de patinaje completamente, y hay que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas negativas de la nieve en Madrid ha sido la acumulación de basura. Como en este lugar, muchísimas, pero muchísimos lugares que después de una semana de haber caído la nevada fuerte, fuerte, todavía están así. Realmente es una pena que sucedan estas cosas, teniendo en cuenta que es demasiada basura acumulada en los lugares, en diferentes lugares. En cada esquina de la comunidad, de los edificios, de escuelas, de donde sea, hay basura. Y otra de las cosas negativas de la nieve en Madrid ha sido la inhabilitación de los coches particulares. Es decir, a tanta nieve hemos tenido estas escenas en todo lo largo y ancho de Madrid. Así que los dueños de los coches particulares han tenido que dejarlos en sus sitios, en sus garajes, y moverse en otras vías, en otros recursos, como por ejemplo el transporte público, el transporte público. Por lo tanto, la inhabilitación de los coches ha sido otra de las cosas negativas de la nieve en Madrid. Otra de las cosas negativas de la nieve en Madrid ha sido la cantidad de personas que han tenido que utilizar el transporte público. Realmente ha sido increíble cómo, al estar obstruido el transporte privado, han tenido que ir obligatoriamente al transporte público. Aunque, como todos saben, estamos con el tema del virus. El virus se nos ha olvidado por completo las medidas de precaución para este tema, porque, al fin y al cabo, la única opción que hemos tenido ha sido utilizar el transporte público. Realmente es increíble. Otra de las cosas negativas de la nieve en Madrid es, sin lugar a duda, la durabilidad de la nieve. Y fíjense, le hablo desde mi propio desconocimiento, porque recuerden que soy cubano y en Cuba nada de nieve. Pero bueno, empezó así, todo muy bonito, y en estos días ha terminado así. Y es que, sin lugar a dudas, la nieve al principio es algo muy bonito, todo blanco, espectacular. Pero, sin embargo, al pasar los días, se convierte en una suciedad total. Y ni hablar de la sal. Imagínense, todo esto de aquí se le echa sal en las calles, todas las aceras, para que las personas puedan transitar. Como diría yo, es como un amor de adolescentes. Al principio, nos gusta todo, y al final, no lo queremos ni ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, hasta aquí el video de hoy, donde hemos hablado de las cosas negativas de la nieve en Madrid. Y como hay un refrán por ahí que dice que año de nieve, año de bienes, pues lo importante es eso. Tomar lo positivo y lo negativo de cada cosa y aplicarlo a la vida. Y recuerden que nos vemos por cualquier sitio de este mundo mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!